El justo florecerá, florecerá como la palmera Y siempre prosperará, así lo ha dicho mi Dios El justo florecerá, florecerá como la palmera Y siempre prosperará, así lo ha dicho mi Dios Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor El justo es como un árbol que está plantado sobre un arroyo Que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae El justo es como un árbol que está plantado sobre un arroyo Que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se cae Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverdecido por el Señor Verde estoy como la palmera, reverde���senal